Bueno, 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 pues con el vídeo que vamos ahora es lo que activamente llamábamos la tarjeta de visita. Esto quiere decir que es un vídeo de un grupo el cual próximamente estará con nosotros en nuestro escenario. Decirte que el grupo se llama The Monroe, que son escandinavos y que la canción lleva un nombre de mujer. En cuanto lo veas verás que es de una preciosa mujer. Janet The Monroe. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video